¿Por qué estás aquí? Vine para decir la verdad. Vaya, decir la verdad en medio de un eclipse. Esto se ve interesante. Primero que nada, fue Azula quien derrotó al Avatar en Ba Sing Se, no yo. ¿Por qué me mentiría con algo así? Porque el Avatar no está muerto, sobrevivió. ¿Qué? De hecho, probablemente lidera la invasión. Podría venir en camino ahora. ¡Fuera! Sal de mi vista si sabes lo que te conviene. Es el otro punto. Ya no recibiré más órdenes tuyas. Tú me obedecerás o este desafiante aliento será el último que des. ¡Piensa otra vez! Voy a decir lo que yo pienso y tú vas a escuchar. Por tanto tiempo, solo quise que me quisieras, que me aceptaras. Creí que era honor lo que anhelaba, pero en realidad solo trataba de complacerte. Tú, mi padre, que me desterró solo por hablar fuera de turno. Mi padre, que me desafió. Un niño de 13 años con un Agni Kai. ¿Cómo puedes justificar un duelo con un niño? Fue para enseñarte respeto. Fue cruel. Y fue un error. No aprendiste nada. No. Lo aprendí todo. Y tuve que hacerlo por mí mismo. Siempre nos enseñaron que la Nación del Fuego era la más grande civilización de la historia. Y que de alguna manera la guerra era nuestra forma de compartir nuestra grandeza con el resto del mundo. ¡Qué asombrosa mentira! A los pueblos del mundo los hemos aterrorizado. No ven nuestra grandeza. Nos odian. Y lo merecemos. Hemos creado una era del miedo en el mundo. Y si no queremos que el mundo se destruya por sí solo, hay que reemplazarla por una era de paz y bondad. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Tu tío te convenció, ¿verdad? Sí. Lo hizo. Antes de irme de aquí, liberaré al tío Iron de la prisión y rogaré por su perdón. Él sí ha sido un verdadero padre para mí. ¡Oh, ja, ja, ja! Pero qué hermoso. Tal vez él te transmita los conocimientos del té y el fracaso. Tengo una última cosa que decirte. Voy a unirme al Avatar y lo ayudaré a derrotarte. ¿De veras? Ya que eres un completo traidor ahora y quieres derrotarme, ¿por qué esperar? Estoy indefenso y tienes tus espadas. ¿Por qué no simplemente lo haces? Porque conozco mi propio destino. Derrotarte es el destino del Avatar. Adiós. ¡Cobarde! Te crees tan valiente para desafiarme, pero solo lo haces durante el eclipse. Si tienes verdadero coraje, te quedarás hasta que salga el sol. ¿No quieres saber qué sucedió con tu madre? ¿Qué sucedió esa noche? Mi padre, Azulón, el Señor del Fuego, me ordenó hacerlo impensable contigo, mi propio hijo. Y yo iba a hacerlo. Tu madre se enteró y juró que te protegería a cualquier costo. Sabía que yo quería el trono y propuso un plan. Uno en el que yo me convertiría en Señor del Fuego y tu vida sería perdonada. Ella sabía las consecuencias y las aceptó. Por su traición, fue desterrada. ¿Entonces está viva? Tal vez. Ahora me doy cuenta de que el destierro es un castigo muy compasivo para los traidores. Tu castigo será mucho peor. ¡Tío! ¡Tío! ¿Dónde está mi tío? Se fue. Se liberó solo. Nunca antes había visto algo así. Era como un ejército de un hombre.